Que nos juntábamos con los muchachos de chiquito y tomábamos la chocolatada. Nah. Eso era... Eso era increíble. Qué locura, qué tiempo es aquello. Cómo te malcrian. Esto es porque son muy chicos. Ahora los pibes hacen cumpleaños con los Skippy Toil y con no sé qué. Hacen cumpleaños de temáticas de no sé qué. Vos antes te juntabas con los muchachos a jugar a la pelota. Y a tomar chocolate. Ese era el cumpleaños de verdad. No me puedo en ese canal. No me puedo en ese canal. Mirá. Vamos Lucas. Estoy yo mismo ahí para alentarme. Boludo. Esto. Ya lo había hecho Genshin Impact. Ya lo había hecho Terlaila antes. Boludo. Y a mí me parecía muy raro cuando me pasa. Tipo que veo mi personaje ahí. No sé. Lo digo cada vez que pasa. Pero se me hace súper súper raro. ¿Le puedo pegar así? No. No puedo. Que nos juntábamos con los muchachos de chiquito y tomábamos la chocolatada. Nah. Eso era. Eso era increíble. Qué locura. Qué tiempo es aquello. Cómo te malcriían. Esto es porque son muy chicos. Esto ahora los pibes hacen cumpleaños con los Skippy Toil y con no sé qué. Hacen cumpleaños de temática de no sé qué. De nada. Vos antes te juntaba con los muchachos a jugar a la pelota. Y a tomar chocolate. Ese era el cumpleaños de verdad. A ver. Puedo en ese gano. A ver. Hay que pegar. Ok. El juego. Creo que el juego no estaba preparado para cada vez. ¿Verdad? El juego creo que no estaba preparado en su momento para que pueda hacer esto en el día de hoy. La verdad. Es así. Vamos a ser sinceros. Es así. Y me parece a mí. Porque si no quizás me hubieran atacado. No sé. No sé. Pero bueno. Muchachos. En el día de hoy. Se termina el sueño. Se termina. La esperanza. Se termina el aleno que alguna vez lo soñé tener. Se va. Yo sé que esto es lo mejor para mí. Y se fue la engine empa. Bueno muchachos. Costó. Costó. Pero bueno. Fue así. No tenemos más Ganshan Impact. Queda un nivel más. Por favor. Juego. Me das la alegría más grande de mi vida. No lo puedo creer. Amigo. No 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 no. Está bien que me subió una vez vida. Y hubiera sido cualquiera de las otras cosas mejor. Pero eu. Amigo. 103 de maestría elemental. Este ítem es una locura. Este ítem es una locura. Este ítem es. Lo más. 1060 de maestría elemental. Tenemos solo lo mismo. Y me subió obviamente la recarga de energía también. Porque no tenía. Man. Cine. Simplemente cine. Lo que acaban de vivir hoy. Es historia. O sea. Simplemente. Va a pasar la historia del fútbol mundial. Qué loco ¿no? Genshin Impact. Te doy la mano. Muchas gracias. Perfecto. No tengo palabras para decir lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de acontecer. Es imposible. Mejorar esto. O sea. Si mejoro este ítem. Muchachos. Ya está. O sea. No, no, no. No hay. ¿Qué es lo que queda? Se pueden mejorar cosas. No digo que no. Hay cosas que se pueden mejorar. Pero ya creo que es. Top mundial. O sea. Esto muchachos. No quiero decir que es el mayor número de mi vida. Pero. Así. Así. Estamos a esto. Ya igual la mejora. O sea. De acá a dos años que me salga otra cosa buena. Es imposible. Es imposible muchachos. Coge una mano en el corazón. Lo que hicimos hoy. Fuera de joda. Es historia. Están ante historia del gaming. Es así. No es broma. O sea. Ustedes se lo tomarán como jaja. O sea. Mirad como tengo todo esto plagado de cosas. O sea. Miren. Todo lo que tengo acá. O sea. Miren todo esto. Todo esto que no sé para qué lo quiero. Mirad este ítem de no sé cuánto de maestría. No. No. O sea. Ya está. Es una locura. No. 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 Otro más de 103 de maestría elemental. Boludo. Nah. Tenés que cerrar el estadio. Tenés que cerrar el estadio. Boludo. O sea. Al que no creyó nunca. Bueno. Acá tiene la prueba de que. Mirá vos. Boludo. Sí. 1078 de maestría elemental. 1078 de maestría elemental. Tal señoras y señores. Qué locura. Y se puede quedar así. Se puede quedar así. Cómo lo puedo decir. Sobre el caso. Genómulo 98 del mundo. O sea. De los personajes más jugados. O sea. Aparezco acá con los chinos. Con todo. O sea. Si me busco un poquito más. Estaré por acá. No sé dónde estoy. Pero boludo. O sea. Mirá. Acá estoy. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Mirá. Qué locura. Amigos. Soy el número 98 del mundo. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Amigo. O sea. No, 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 no. Tenés que cerrar el estadio. Machichas. Tenés que cerrar el estadio. Los genios son esto. Los genios son esto. Está lloviendo. Oigan muchachos. ¿Escucharon el lampalago? Qué. No. 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 hace falta diría pero qué pasó acá what the fuck juego por favor o sea por favor no me dejó hacer nada realmente no me dejó hacer nada no tiene sentido 4% por favor me parece que no era eso bien no me no tengo palabras no tengo palabras para escribir lo que acaba de acontecer se lo dio hace de bombar todo porque si no pierdo todo yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer la cabe darle mil cada vez no me di cuenta que compré boludo no soy imbécil soy muy imbécil boludo soy muy imbécil soy muy imbécil no tiene sentido lo que acaba de hacer no tiene ningún tipo de sentido lo que hago hacer darle mil cada vez bueno con lo que tengo me compro todo y ahora voy a perder todo ahora voy a perder todo porque compré esto tengo 9000 pero no me sé la pana que poronga que choto que soy boludo no mira como lo perdí soy horrible no no puedo creer lo que acaba de ocurrir muchachos no tiene ningún tipo de sentido me entenderán que no tiene ningún tipo de sentido no no Gracias.